Que cada vez que tocamos el tema de la obligatoriedad de la vacuna, hay un grupo que siempre va a salir a decir, no me pueden imponer. Es un país libre, soberano, todo lo que ustedes quieran. Pero vuelvo a repetir que cuando una persona cae en cama, tiene que ser ingresada a un hospital. Sobre todo el que va a un sector público, le cuesta dinero al Estado. Y antes del COVID, nosotros teníamos enfermedades como la diabetes, el cáncer, la hipertensión arterial, todo esto que llevaba a las personas a veces a lugares donde no había camas disponibles. Se han habilitado más camas. Aún así, tenemos una población altamente enferma que por cualquier situación tiene la necesidad de ir a un centro médico, sea público o privado. Cuando una persona con COVID, por la decisión de no haber dicho, yo no me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar, le da el COVID, el COVID es más agresivo en una persona que no tiene la vacuna, que no tiene el refuerzo. La primera, la segunda, la tercera, la que usted quiera. ¿Qué pasa? Que al no tener esa vacuna, a usted hay que llevarlo a un centro médico y si es muy agresivo o si su cuerpo no estaba suficientemente sano, pues puede caer en un cuidado intensivo. Y ahí es que entra la competencia con otras personas que también necesitan esto y el coste para el Estado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al tú dejar de vacunarte, estás obligando al Estado a darte obligatoriamente ese cuidado que tú necesitas y se lo quita a otro que si tú llegaste primero que el que tiene la hipertensión o le dio el infarto.